¿Qué tal? Bienvenidos a Girona, bienvenidos a Peralada Golf, donde se disfrutó la octava prueba de la temporada, un torneo muy especial, el torneo de dobles del Santander Golf Tour. Y como vemos en las imágenes, en una zona espectacular, Girona, una de las zonas que apuesta por el turismo de golf y como ven en las imágenes, prueba de ello, tiene unos lugares extraordinarios. Yo soy Borja Martínez Lavandeira y os voy a acompañar en este resumen de la octava prueba del Santander Golf Tour, que se celebró, como hemos dicho, en Peralada Golf y era el torneo de dobles, uno de los torneos especiales de este año 2022 y un clásico ya del calendario del circuito patrocinado por Banco Santander. Ahí tenemos la tarjeta de juego de Peralada Golf, donde las 20 jugadoras, 10 parejas, iban a luchar por el título de ser campeona del torneo de dobles del Santander Golf Tour. Aquí vemos ya algunas de las jugadoras, las defensoras del título, Majo Ayacagua y Almudena Blasco, que volvían. Mireia Prat, que haría pareja con la jugadora argentina María Laura Elvira. Aquí vemos a Maya La Torre, uno de los primeros hoyos junto a Remy Cortés, buscaban el par en el hoyo 5 el primer día. Ya recordemos, en formato 4-ball y el segundo día, luego lo comentaremos más adelante en formato Grinsome. Ahí vemos a Clara Moyano, que haría pareja con la malagueña Noemi Jiménez. Una de las de las extranjeras, Tara Mac Taggart, una de las grandes figuras del torneo, con Luis Duncan, jugadora que este año ha disputado. El AEG Women's Open y también el US Open, ahí está Mireia Prat, ya desde el comienzo, comienzo fulgurante, menos 4 bajo par en 6 hoyos. Y vamos ahora con Ellie Gower. Y ese pat, sacaba el puño, una jugadora inglesa. Patricia Lobato, siendo de pareja con Sara Navarro, las dos jugadoras malagueñas, salía del hoyo 9 y producía este golpazo. Patricia y se dejaba una clara oportunidad de Verdi en este hoyo 9. Ahí vemos, materializando, con celebración incluida. Ahora comentaremos los dos diferentes premios que había esta semana porque son dos clásicos. Antes, vemos este gran pat de Marta Muñoz. Pat muy largo, más de 10 metros. Y sonreía a la jugadora que hacía pareja con Carolina González, la jugadora abulense. Volvemos con Almudena Blas, con la defensora del título. Sacaba el puño porque era importante salvar ese par para terminar par en los primeros 9 hoyos de la primera jornada. Y sonreía a la cámara. Volvemos con Patricia Lobato. Pat de Verdi, iban menos 2 al hoyo 13. Lo estaba viendo, claro. Sacaba el puño. Ya sabía antes de entrar que esa bola iba encaminada al hoyo. Y Katerina Blasinova, que también sacaba el Verdi en este hoyo 13. Haciendo pareja con la también checa Sider Ivanova. Volvemos con Marta Muñoz. Este es par a par en el par 5 en el 13. Y también estaba invocando muchos pads de larga distancia al jugador abulense. Tara Mactagard, vamos con las jugadoras escocesas. Muy bien conjuntadas este primer día. Amarillo, negro. Y esa es la importancia de este pato. Majo Ayacagua para Verdi. Recuperar el par del campo en la vuelta. Lo conseguía por el borde izquierdo. Natalia Escurriola. Nos vamos al hoyo 14. Ahí vemos menos 5 tras 13 hoyos. Y aquí se dejaban una nueva oportunidad de Verdi. Vamos ahora con la salida de Talia Kirby. En el mismo hoyo, en el hoyo 14. Y buen golpe por encima de la bandera. Se dejarían un pato ahí derecha, izquierda, cuesta, abajo. Aquí lo vemos en pantalla. En esa doble caída. Y iba a invocar de nuevo la pareja británica. Nos vamos con el pato de Verdi y Natalia Escurriola. Para colocarse menos 6 por todo el centro. Qué contundencia. Y ahí vemos la celebración de la pareja formada por Pity Martínez Bernal y Natalia Escurriola. Espectacular la vuelta que estaban haciendo. Volvemos con la japonesa. Majo Ayacagua. Y ese tercer golpe en el hoyo. 17 el par 5. Y ahí de nuevo se iba a dejar una nueva oportunidad de Verdi. Mireya Prat. En el 17. Una vuelta descomunal. Ahí vemos el pat para Verdi. Y colocarse menos 8 en el día tras 17 hoyos. Espectacular la vuelta de la pareja formada por la jugadora catalana y la jugadora argentina. De momento líderes en solitario. Por detrás a un solo golpe Natalia Escurriola y Pity Martínez Bernal en este momento. Nos vamos con Luis Duncan. Para Eagle. Iba a convertir y colocarse menos 2 en el día. Vamos de nuevo con esta pareja ya en su último hoyo. Salía el hoyo 18. Este espectacular par 3 del que luego hablaremos. Uno de los clásicos de Peralada Golf. Se van a dejar esa oportunidad larga todavía de Verdi. Que aquí la vemos de Tara MacTaggart para terminar. Y que iba a convertir. Acababan de la mejor manera. Y Gelberdi para finalizar la pareja escocesa. Y sonreían. Y porque sabían de la importancia de este pat. Volvemos con Natalia Escurriola en el 17. Como decíamos antes a un golpe del liderato. Y aquí se fabricaban todavía una oportunidad de Verdi. Aproximadamente 3 metros que ahora veremos. Eli Gower para Verdi. Y por todo el centro. Estamos viendo el gran estado de los grines. Ya habitual de Peralada Golf. Estamos viendo que bien rueda la bola. Todas las jugadoras lo comentaban. Y así lo estamos viendo. Muchos pads embocados. Y la bola rodando fantásticamente bien. Aquí vemos la clasificación al término de la primera jornada. Como decíamos en formato fórbol. Y encomandada por la catalana Mireia Prati. Y la argentina María Laura Elvira. Con menos 8 bajo par. Y lo comentábamos antes. El hoyo 18. Uno de los hoyos icónicos de Peralada Golf. Este par 3. Con el agua. Entre medias esas icónicas. Barras de salida en formato isla dentro del lago. Que hacen de este hoyo un hoyo espectacular. Para finalizar. Y aquí vemos algunos de los mejores golpes. Como este de Eli Gower. Que pasó muy cerquita de la bandera. Aquí lo vemos con la Casa Club y el hotel de Peralada Golf. Al fondo de las imágenes. Espectacular. La semana que vivimos en Girona. Y ya nos vamos con la segunda y última jornada. De este Santa Ander Golf Tour. Dobles en Peralada Golf. Con la tradicional foto de las parejas. En el segundo día de competición. En formato Grinsome. Recordemos. Ambas jugadoras de la pareja. Golpean su golpe de salida. Y posteriormente se elige una de las dos salidas. Para después jugar golpes alternos. Hasta terminar el hoyo. Y ya vemos aquí algunos de los primeros resultados de la mañana. Aquí vemos a las últimas parejas. Y comentamos ahora los dos premios especiales que tendríamos esta semana. Uno. El premio a la mejor indumentaria. A la mejor pareja conjuntada de la semana. Y el segundo premio especial. Que sería el premio a la mejor celebración. Ya hemos visto algunas. Hemos visto incluso bailes. Como el de Piti Martínez Bernal y Natalia Escurriola. Y parejas muy bien conjuntadas. En este caso aquí vemos a Patricia Lobato y Sara Navarro. Blanco y negro. Muy bien conjuntadas. Sencillo. Un clásico. Hola. Soy Piti. Y Natalia. Y vamos a por ello. Olé. 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 ¡Ja! Soy María Laura Elvira. Jugamos con Mireia Prat. Y nada. Vamos a por todas. Hola. Soy Mireia Prat. Y bueno. Ya que estoy aquí cerquita de casa. Pues vamos a por la victoria. Y aquí vemos la presentación de las parejas del partido estelar. Partido espectacular. Menos ocho. Mireia Prat y María Laura Elvira. La primera jornada. Menos siete. Natalia Escurriola y Piti Martínez Bernal. Y vamos a tener emoción hasta el final. Y aquí lo vemos ya. Nos vamos al hoyo cuatro. Ya habían sumado un verde. Natalia y Piti. Y aquí tenía esta oportunidad Natalia para Eagle. Que a punto estaba de aprovechar. Y va a culminar ahí Piti Martínez Bernal con ese verde. Para par. María Laura Elvira. Pat con mucha caída. Pero que era capaz de convertir y salvar ese par muy importante en el hoyo cinco. Aquí vemos como Piti Martínez Bernal sin ningún problema. Culminaba el hoyo con ese verde. Y las colocaba líderes en solitario con un solo golpe de ventaja. Lois Duncan con ese tercer golpe. En el hoyo siete. Y Tara MacTagart. Que aprovecharía por todo el centro esa oportunidad que le había dejado su compañera con el golpe anterior. Nos vamos hasta el hoyo ocho. De momento. A estas alturas más uno en el día para la pareja. Y aquí vemos María Laura Elvira a punto de embocar desde la calle ese segundo golpe. En el hoyo ocho. Clara oportunidad de Verdi. La que se dejaban. Segundo golpe para Piti Martínez Bernal. Y Natalia Escurriola. Líder del ranking. Recordemos dos victorias esta temporada. En Vizcaya y en Valencia. Y aquí que buscaría su tercera victoria. Sacaba el puño. Verdi de nuevo. Y Verdi que buscaría Mireia Prat. Una jugadora de Ladies European Tour. Tarjeta completa del circuito europeo. Iba a lograr ese Verdi. Iban a recuperar el par. Total. Sider Ivanova para Verdi en el hoyo 10. Y algo corto por el lado bajo. Y Katerina Blasinova va a culminar sin ningún problema el hoyo con par. Nos vamos al hoyo 12. Otro de los pares 3. Con otra catalana. La jugadora barcelonesa Carolina González. Que iba a dejar a su compañera esta oportunidad. De Verdi iban menos 3. En total. Y de nuevo Marta que invocaba un par. Estaba pateando muy bien durante toda la semana. La jugadora abulense. Y otras dos jugadoras muy bien. Conjuntadas para esta jornada final de rojo y negro. Los colores característicos de unos iconos del golf. Como Tiger Woods. Mireya. Iban menos 9 total. Y otro par de Verdi. Desde la larga instancia. Y a punto estaba. Se escapaba por el lado bajo. A punto estaba. De lograr ese par de Verdi. Verdi. Que sí que iba a aprovechar. Natalia Scuriola. Tercer Verdi consecutivo. Ya se reían porque habían metido pads. De todos los colores en esta jornada. Y en la anterior. María Laura culminaba con par. El hoyo. En el 8-12. Sara Navarro. También por todo el centro. Se van a colocar de nuevo bajo par. Menos 1. Con esa celebración incluida. Nos vamos ahora con el E-Ower para Eagle en el 13. A punto estaban de convertir. Y ahí vemos. Aprovechaba ya Talia. Kirby para acabar el hoyo con Verdi. Y ahí vemos la situación al hoyo 12. Menos 9. Mireya Prat. Y María Laura Elvira. Menos 11. Natalia Scuriola. Y Pity Martínez Bernal. Iban menos 4 en 11 hoyos. Y aquí. Aunque fuera larga. Iban a tener una nueva oportunidad de Verdi. Ahí vemos el pad de Natalia Scuriola. Muy recto. Y que iba a entrar. Quinto Verdi consecutivo. Espectacular. Además en esta modalidad Grinson. Como todos sabemos lo difícil que es hacer una buena vuelta. O una vuelta baja. Ellas lograban 5 Verdis consecutivos. Y de ahí esa sonrisa. Mireya Prat y María Laura recuperaban parte. Esa ventaja perdida. Dos golpes de ventaja en el 8-15. El par 4. Natalia Scuriola. Ahí está muy bien. Pity Martínez Bernal. Dejándose una nueva oportunidad de Verdi. Mireya. Que intentaría igualar las cosas. Colocaba ese menos 12 total. Lograban 3 Verdis consecutivos. Y Natalia pateaba para de nuevo mantener la ventaja. Y mantener un golpe de ventaja. Falta de 3 hoyos. Nos vamos al último hoyo. Al hoyo 18 con Sider Ivanova. Muy rápido. Desde esa parte de green. Y Katerina Blasinova y Sider Ivanova. Que iban a finalizar su participación en este torneo. Y ahí vemos. Menos 12. Mireya Prat y Elvira. Menos 13. Pity Martínez y Scuriola en el hoyo. 18. Buscaba al Verdi. Pity. Natalia en este caso. Perdón. Y no lo lograba. María Laura Elvira. Para terminar. Con Bougui. Pero muy buenas sensaciones durante toda la semana. Menos 11 total. Y Pity se le escapaba. Menos mal. Que no era un pat decisivo. Aquí terminaba Natalia y Scuriola. Una pena ese Bougui final. Pero muy contentas ambas por la victoria. Tercera de la temporada para Natalia y Scuriola. Primera de la temporada para Pity y Martínez Bernal. Que se hacían con el título de este Santander Golf Tour. Dobles. También destacar la participación de Mireya Prat y María Laura Elvira. Grandísimo torneo. Acabaron a un golpe del liderato. Y ahí vemos a la pareja. Formada por la gaditana y la castellonense. Tan contentas. Y con este triunfo. Natalia y Scuriola se proclamaría campeona del ranking del Santander Golf Tour 2022. Ahí está. También se llevaron el premio a la mejor celebración. Que hacían en cada uno de los verdis conseguidos. ¡Olé! Esa fantástica Air Fryer de Philips. Segunda posición para Mireya Prat y María Laura Elvira. Con esos botellones de homenaje. La verdad que ha estado muy divertido. Tanto ayer como hoy. Nos hemos compenetrado muy bien. Hemos compenetrado muy bien. Eso es verdad. Porque yo he estado bastante afinada con el pad. Y ella con los tiros a green. Como no es un campo muy largo. Pues tenía tiros cortos. Y prácticamente me la dejaba a dos metros todo el rato. Y ella a los pads de dos metros pues los metía todos. ¿Sabes? Entonces pues nos ha salido todo bien. Bastante bien. Cuando nos enteramos que teníamos esta prueba del circuito profesional femenino Banco Santander nos hacía ilusión y estábamos hasta un poco nerviosos por si nuestro campo realmente estaba a la altura. Después de haber tenido grandes eventos profesionales y amateurs a nivel de campeonato de España pues queríamos quedar bien, queríamos quedar bien, que los profesionales estuvieran contentas, que jugaran a su nivel. Creo que lo hemos conseguido. Y ahí vemos el ranking 2022 encomandado y ganado por Natalia Scuriola después de seis torneos, tres victorias. Segunda posición para Pity Martínez Bernal. Nos vamos ya con el top 5 presentado por Wilson. Mejores golpes de la semana en el quinto lugar. María Laura Elvira en el hoyo 8. Lo veíamos en el resumen. A punto estaba de invocarla desde la calle. Pasaba muy cerca esa bola. Puesto número 4. Vimos varios pads largos. Este pad muy rápido con esa caída. Y Patricia Lobato que lo sabía desde el momento en el que salió esa bola que podía entrar. Mireia Prat. Uno más. Otro verde. Innumerables los verdis que logró junto a María Laura Elvira durante esta semana. Pity Martínez Bernal. En el hoyo 15. Gran golpe el de la jugadora gaditana. Y en el número uno, más por el significado, era el quinto verde consecutivo en formato Grinsome. Se reía ya. Qué bien había pateado durante toda la semana las jugadoras profesionales que se dieron cita en Peralada Golf en Girona. Un sitio espectacular. Y una semana que las jugadoras han disfrutado mucho y solo tenían buenas palabras para este campo y esta región. La próxima cita del Santander Golf Tour será en Pedreña con el Santander Golf Tour Match Play Cantabria.